Que hay ya Kikekodroid en una transmisión mas Bueno chicos sean bienvenidos a un nuevo video Donde hoy les traigo un tutorial de como hacer una granja automática de miel en minecraft Se que me tardé bastante en traerles esta granja ya que las abejas ya tienen algo de tiempo Que están en minecraft y a la vez también me tardé en traerles un video Pero bueno ya se los traigo chicos y se que esto les va a ser de mucha utilidad A bastantes porque vamos a tener muchísima miel de manera automática Asi que comencemos Ya se lo ves Bueno amigos como siempre te recomiendo que me sigas en mis redes sociales Tanto como son twitter e instagram Y aqui pues estoy contestando a todos los mensajitos que me mandas en privado Y asi que pues si quieres hablar conmigo cosas privadas cosas de tu vida Pues podemos ahi hablar tu y yo y pues tener un poquito mas de actividad juntos chicos Ya saben que pues estoy un poquito mas activo y estoy tratando de contestar todos los mensajes de todas las personas que me estan mandando mensajes y me siguen Asi que dicho lo dicho ahora si demos la caña Y chicos para hacer esta granja automática pues va a ser bastante sencillo La verdad que pues es muy compacta Lo hice lo mas compacta posible Tiene unos que otros defectos Pero creo yo que es lo mas simple que podemos hacer una granja de miel Y pues para hacerlo vamos a hacer lo siguiente Bueno chicos lo primero que vamos a hacer Básicamente es vamos a subir tres bloques Yo pues voy a tomar por ejemplo un bloque cualquiera No se la verdad es que no importa Este bloque es el que menos importa de todo el tutorial Pero bueno vamos a tomar estos dos bloques Vamos a colocarlos asi Y encima de estos dos bloques vamos a colocar una colmena En la cual vamos a quitar posteriormente estos mismos dos bloques Ok Después de esto vamos a tomar losas de cualquier material Y vamos a colocar una aqui Vamos a colocar otra por aca Y vamos a romper esta Aqui ya no la necesitamos para absolutamente nada Ok Ahora lo que hacemos chicos vamos a colocar esto aqui Que seria asi Y vamos a colocar detras de la colmena Este comparador de redstone Vale Seria asi Vamos a contar dos Dios dios Dos Tres Cuatro Y creo que seria vuelta para aca No cuatro cuatro Y cinco justamente asi Después veran porque es cinco Bueno de hecho lo voy a explicar de una vez por todas Cuando nosotros chicos tenemos una colmena con abejas dentro Mas bien cuando se esta cargando la colmena Pues cuando ponemos un comparador las gotas van a llegar a cierto punto Por ejemplo digamos que este punto de por aqui Seria el punto mas bajo Seria uno Dos Tres Cuatro Y cinco Que seria cuando este llena Y esto lo vamos a ver a continuacion chicos La verdad es que se los quiero explicar para que les quede claro Y asi les pueda servir para hacer diferentes mecanismos O ya se les vaya a ocurrir otras granjas automáticas Que creo que seria bastante genial Asi que pues vamos a tomar estos objetos Vamos a tomar el spawner de nuestra epica abeja Y vamos a tomarla por aca Y vamos a enseñarles chicos esto Basicamente Voy a colocar por aqui unas flores tambien Para que la abeja este agarrando esto Vamos a colocar la abeja Y vamos a esperar a que polinice Y que entre dentro de lo que es este Pues dios Esa abeja de donde salio O es verdad es verdad es verdad Esa abeja de donde salio Bueno la verdad chicos es que no importa Bueno vamos a esperar a que pase esto Para que me entiendan un poco mas a lo que me refiero Cuando este colmena tenga pues un nivel de miel Porque recordemos que vamos a marcar cinco niveles Seria uno Aqui uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco chicos Cinco gotitas de redstone Las cuales cada vez que tenga un nivel Esta se va a encender Cuando suba el segundo nivel Se va a encender Tercer nivel Se va a encender Cuarto nivel Se va a encender Y quinto cuando este lleno Pues se va a encender Que seria pues lo que queremos Lo que necesitamos en la granja Ok Entonces nos esperamos a que de un nivel Para que vean basicamente como esta esto Muy bien chicos Como ven Ahi la abeja salio Y cuando salio la abeja Se activo este comparador Como ven se activo el primer nivel Si nosotros Bueno ya salio la otra Como ven salio la otra Se activo el segundo nivel Como podemos ver Pues ahora el redstone Dios 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 Espera espera que esta pasando Ahora el redstone llega hasta aqui Es mas podemos de hecho ponerle aqui Esto asi Para que vean basicamente Hasta donde va a llegar el redstone Y que es lo que necesitamos Asi que pues vamos a colocar aqui Esto asi Dios mio espera espera Oh Dios se activa todo Entonces no se activa todo Se activa hasta ahi Y como ven pues basicamente Ya que llegue Hacia aca Pues vamos a tener El ultimo nivel Como ven ahora Esta basicamente Aqui creo No esta aqui Esta hasta aqui Y pues Como eh Pues ustedes saben Cuando se llene Va a llegar hasta alla Asi que pues Ahora no No vamos a ver eso Pero creo que con esto Ya les quedo claro Basicamente Como vamos a hacer funcionar Esta Esta granja De miel Bien Una vez explicado eso Ahora si continuemos Basicamente vamos a marcar el centro Simplemente asi Con una Con una flor Si queremos Simplemente para saber Que es el centro Que es donde esta Abajo de la colmena Vamos a contar un bloque Asi aca Y vamos aqui A colocar flores Chicos Que esten basicamente Alrededor de la flor Que esta en el centro Que pues vamos a poner Todas estas florecicas Alrededor de las primeras Que habiamos colocado Asi que vamos a terminar Justamente por aqui Ok Asi que una vez Colocando las flores Lo que vamos a hacer chicos Es a Pues voy a repetir el mecanismo Porque se me fue un poco Pero ahora si chicos Vamos a hacerlo bien Vamos a colocar aqui Una losa Basicamente asi Vamos a colocar Otra por aca Colocaríamos unas Cuantas mas Seria una Dos Tres mas Y por aqui la ultima Ok Colocaríamos otra mas Aqui Otra mas Y basicamente Aqui seria Pues simplemente Dar la vuelta A ver Vamos a ver Aqui estaria uno Otro Y aqui estaria Esto asi Entonces vamos a colocar Uno mas Y aqui vamos a dar Otra pequeña vuelta Que este basicamente Pues como si estuviera Girando Hacia aca Ya veran Porque esta todo Esto asi acomodado Y vamos a colocar Una ultima Si nos quedaria Basicamente Algo de esta manera Ok Ahora lo que vamos a hacer Es colocar aqui Nuestro comparador Seguido de nuestras gotas De redstone Que ya pues Explicamos Porque necesitamos Que sean 5 Como ven Esta que quedaria La quinta Seria Una Dos Tres Cuatro Y Cinco Ok Después de esto Vamos a tomar Un bloque De observador Asi que Estos que tienen La carita Asi Vamos a necesitar Uno de estos Y un bloque Dispensador Seguido de botellas Asi que pues Vamos a buscar Botellas De estas Y vamos a tomar Un stack La verdad es que Por el momento No necesitamos mas Y vamos a tomar El bloque Observador Y tenemos que estar Seguros Que este volteando De esta manera No Que este volteando Hacia aca Que la cara Este volteando Hacia la gota De redstone Justamente asi Para que mande Una señal Cuando este Panal Este lleno Asi que pues Básicamente Cuando este lleno Va a cargar Las cinco gotas Y llegar a la quinta Va a enviar Una doble señal La cual La vamos a necesitar Ok Lo que es el dispensador Lo vamos a colocar Volteando hacia el panal De esta manera Que este volteando Hacia alla De esta manera Por aqui Colocamos Lo que es El repetidor Y ahora si Vamos a colocar Aqui las gotas De redstone Que esten Basicamente asi Y asi es como Necesitaríamos Tener Nuestro comando Básicamente Ya podríamos decir Que esta terminada Pero no Les mentiria Si esta terminada Asi que lo que hacemos Chicos Es vamos a irnos Hasta aqui Y aqui mismo Vamos a colocar Un cofre O un cofre doble Porque asi es como Pues vamos a tener Mas espacio Básicamente Asi que pues Vamos a buscar Nuestro cofre Dios mio Que si me lo hallo Va a ser un maldito Estupidamente milagro Bien Aqui esta el cofre Y lo vamos a colocar Aqui Asi que pues Vamos a Vamos a contar Básicamente Desde donde esta En nuestro panal Vamos a Después salir De las flores Contar un bloque Mas Y basicamente Aqui Vamos a colocar Aqui lo que es Nuestro cofre Nos agachamos Para hacerlo doble De esta manera Y ahora lo que tomamos Son tolvas Asi es Vas a decir Tolvas Pues basicamente Para que asi Pues nuestra miel Llegue Al cofre Sin necesidad De estar Recogiendo La tuba Asi que basicamente Aqui vamos a agacharnos Y vamos a colocar Tolvas Que este Volteando Hacia este Mismo cofre Hasta llegar A la colmena Lo que va a hacer Chicos Basicamente Es que cuando Nuestra colmena Este llena Pues va a enviar La señal Con el comparador Haciendo que el bloque Observador Envie una doble señal Recogiendo Y aventando A su vez Lo que es la miel Haciendo que llegue Hacia el cofre La verdad es que Es algo complicado De explicar Pero se que es facil De entender Amigo Asi que lo que hacemos Ahora es Poner a las abejas Y esto ya estaria Funcionando Asi que vamos a tomar Pues el spawner De abeja Que tiene que estar Por aqui Nene Por aqui esta Nuestro spawner De abeja Vamos a colocar Tres abejas Ya que se tiene que saber Que en el Con la colmena Simplemente Pueden entrar Tres abejas Si queremos Que entren Cuatro Pues basicamente Esto va a ser Estupidamente Erroneo Asi que Bueno chicos Como ven Aqui yo lo tengo De tres pisos Simplemente Lo que tienes que hacer Es subir Un bloque mas Hacer la base De siete por siete Y bueno Hacer el mismo Mecanismo Justamente asi Y conectar Todas las tolvas Que esten Hacia el mismo Cofre de por aqui Y aqui simplemente Conectar los cofres A los lados Creo que pues Esto esta Ademas explicarlo Porque pues No tiene mucha Ciencia Simplemente Repetir lo mismo Y como ven Pues la verdad Es que luce Bastante bien De esta manera Vamos a ver El resultado Que nos da Chicos Como ven Ahora Cuando salgan Las abejas Cada vez Que entra Y sale Una abeja Es cuando Es cuando Carga Una gotita De redstone Después Entra Y sale Otra abeja Carga Otra gota Asi sucesivamente Hasta llegar A la quinta Como ven Esta ya esta cargada De De Dios Creo que ya entraron Tres abejas Aquí Por eso Como ven Ahora no entra Pero pues Si le pongo Otra por acá Básicamente Esta va a optar Por entrar Si es que Si es que O sea regresar No Pero bueno Bueno chicos Esperemos a que cargue esto Y que vean El res Bueno amigos Recuerda Las botellas Si 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 Ya lo se No las puse No las coloque Pero basicamente Tenemos que colocar Botellas Dentro de Este dispensador Si no Como se va a llenar Esto Como ven Ahora El panal Esta lleno Esta basicamente Lleno Y estan Las 5 gotas De redstone Activadas Aqui pues Ya no se va a volver A activar Porque pues Ya La cague En no colocar Las botellas Asi que pues Recuerden Colocarlas Y ahi esta chicos Como ven Esto fue lo que va a pasar Basicamente Va a llenarse Aquí Y va a estar aqui Lo que es Nuestra miel Cuando se vuelva a activar Va a volver a llegar Hasta aca chicos Va a llegar hasta Donde esta Nuestro cofre Asi que pues Si esperamos A que vuelva a cargar Todo esto Nos va a volver a llegar A la miel Basicamente Al cofre Asi que pues Vamos a esperar Un poco mas Pero ahora si voy a hacer Un corte Porque si no Vamos a dar aqui Una eternidad Asi que pues Nos vemos ahorita Mira ahi esta Ya nada mas Falta que saliera Una ultima vez Como ven ahi esta Como ven El doble click Por aqui Y enviaria la miel A lo que es El cofre Basicamente Primero enviaria Lo que son cristales Botes de cristal Solos Pero al segundo Ya nos estaria enviando Lo que es la miel Y asi pues Tendriamos Nuestra granja de miel Automatica Sin mover Sin mover ni un dedo Simplemente pues Es esperar a que se llene Nuestro cofre Y tomar la miel No tendriamos que ir Pues ir al panal Y tomar la Lo que es la miel Y asi pues En survival Nos evitamos A que las abejas Nos ataquen Porque pues Como sabemos Si nosotros Hacemos Tomar su miel Con un bote Asi con la mano En survival Pues nos perseguirian Y nos pues Dieran veneno La verdad es que No queremos Envenenarnos Básicamente pues Si subimos los pisos Como hice por aqui chicos Vuelvo a explicar Simplemente pues Conectamos todos Con tolvas Hasta llegar al cofre De por aqui Digo a la tolva De por aqui Y lo que hacemos Es colocar dos cofres A los lados Como podemos ver Si tenemos Este resultado Y si hacemos Bastantes pisos Hasta arriba O a los lados Como ustedes quieran Pero simplemente Con repetir Este mecanismo Y esta pues Más bien Esta granjita De por aqui Pues tendriamos Bastante miel La verdad es que Yo aqui tengo Esperando alrededor De unos Que seran Unos 15 minutos No se 20 tal vez Y vean la miel Que he conseguido La verdad es que No es bastante Pero tengan en cuenta Que tenemos que esperar A que el panal Este lleno Bueno creo que por ahi Hubo un error Con la redstone A ver A ver A ver A ver Pero 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 que me estas contando José Luis A ver ahi esta Ahi esta Ahi esta Listo funcionando Y se me fue una abeja Que bonito Que bonito y hermoso Como ven chicos Pues asi ya tendriamos Pues Con este mecanismo Pues bastante miel La verdad es que Es una granja Bastante practica Que no ocupa Pues mucho espacio Y lo podemos hacer Del tamaño que grabo Espero que les haya gustado Y que les sirva De algo Para su survival Ahora que tenemos Estas abejas La verdad es que Tenia mucho que no explicaba Algo con redstone Asi que pues Si me explique Si me Vean Vean como estoy hablando La verdad es que Si me trabe en explicarme Bastante O si me dificulte En explicarme Lo siento Muchisimo chicos Pero tenia mucho Sin hacer una explicación De un mecanismo De redstone Asi que bueno De igual manera Espero que les haya gustado Este video Ya sabes En la descripción del video Vas a tener Como siempre les digo Mis redes sociales Tanto como Instagram Y Twitter Que pues ahí donde estoy hablando Con ustedes Hasta la otra Adiós